El diputado Jesús Etina Tejero habló de la reunión que sostuvo con empresarios por las inquietudes por un pago que tenían que hacer por un dictamen sanitario para poder obtener los hologramas de las patentes por venta de licor, situación que no les pareció a este sector porque el trámite se hace una sola vez y no como lo quieren aplicar por la Secretaría de Finanzas de acuerdo con la COFEPRIS. Dijo que se buscará una solución satisfactoria para los empresarios. Hay unas reuniones con los empresarios de Cozumel en el tema de la ley de alcoholes, eso lo hemos estado platicando con ellos, tenemos una reunión pendiente con algunos legisladores para poder atender ese tema de algunas inquietudes que tienen, sobre todo en el tema de horarios que es donde les llama la atención que pareciera que se está condicionando nada más un horario en este renglón, pero que no es así y además estamos abiertos a escuchar y a corregir, a hacer lo que estamos acostumbrados a hacer en el Congreso que son las audiencias o las mesas de trabajo, como se le quiera llamar, para escuchar y poder fortalecer esta iniciativa que en el Congreso hemos presentado. El dictamen sanitario que de pronto querían que se actualice, cuando el dictamen sanitario es un documento que se pide de una sola vez y que los que no lo tengan por supuesto tienen que tramitarlo, esto lo he platicado con la Secretaría de Finanzas del Estado, ya lo platiqué con la Secretaría, también con la responsable de patentes, lo he estado atendiendo igual con COFEPRIS, que es el primer interesado en el que esto se dé y pues entiendo las posturas, pero nada se debe hacer fuera de la ley y los cozumeleños empresarios en este caso.